Eso es el corrido de Chihuahua Yo soy el peru Chihuahua El mineral del parrón Y escucha en este corrido Que alegre de mí va a cantar Que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña Y mi vestida de sol Brava como el orejido Dulce como una canción Que bonito es Chihuahua Y te hablas noches de luna Arreglas con sopa Que por allá por la ciudad Me pasaba con mi amor Que bonito es Chihuahua De las fiestas de Santa Rita El nombre viejo real Que tiene un sabor viejo Y arregla tradicional Que bonito es Chihuahua La cascada más allá de aquí Es como lluvia en la plaza Donde me bajo en las tardes A pasarme por mi chata Que bonito es Chihuahua Que bonito es Chihuahua Para valiente en mi tierra Para valiente en mi tierra Para manzanas en mi tierra Para manzanas en mi tierra Para manzanas en mi tierra Y darles en mi tierra Que bonito es Chihuahua Que bonito es Chihuahua Esas lieves orejeras Esas lieves orejeras Y los pinos de barca Y el granado que han llamado Caraventa de Chihuahua Que bonito es Chihuahua Pa' que un chiquito de largo Y oro plata del barra La gloria ha sido la gloria Esa es mi tierra natal Que bonito es Chihuahua Ya me voy y ya me despido No se les vaya a olvidar Agente buena Chihuahua Es valiente no bailar No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar